Un deslizamiento de tierra en la localidad de Marquetalia, en el centro de Colombia, dejó 12 personas fallecidas y cuatro heridas. La Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres indicó que la emergencia ocurrió el jueves, en el empobrecido barrio Los Andes, después de intensas lluvias, parte del temporal que azota desde hace tres semanas al país. Entre los fallecidos hay cuatro menores de edad. Los organismos de socorro han rescatado a 29 personas y, tras la mejora de las condiciones climáticas, continúan las labores de búsqueda. El alcalde de Marquetalia, Luis Carlos Betancourt, explicó en la radio que el municipio tiene una topografía montañosa y que por las abundantes lluvias ocurrió el derrumbe, aunque una fuente del Organismo de Atención de Emergencias indicó que las viviendas estaban construidas en zonas de riesgo.